Edwin Luna se defiende. Erika Monclova, mamá del único hijo varón de Edwin Luna, mostró su descontento a través de las redes sociales por no poder compartir con su hijo Miguelito en la presentación que el pequeño tuvo en Texas junto a su padre. El niño cantó dos canciones. Sin embargo, su madre se fue con todo contra el cantante y este tuvo que aclarar la situación a través de sus redes sociales. Yo lo único que hice ayer fue atender a mi hijo. Jamás te he faltado el respeto, jamás te he ofendido, jamás he dicho nada. Pero también reconozco que por la falta de comunicación nunca hemos tenido una buena convivencia y sana tú y yo, por lo cual prefiero mantenerme al margen porque cada vez que yo me acerco suceden estas cosas. Y la gente que no sabe, que me pone, ¿por qué no buscas a tu hijo? Es por esto. Es por esto, dice. Ahora, ¿debemos ventilar sí o no los temas familiares en las redes sociales? Never, Julián, nunca. Los trapos sucios se lavan en casa. No hay cosa más inteligente que solucionar los problemas puertas adentro, Julián. Pero a veces no se puede. A la gente lo único que le interesa, con tal de que tú hagas un en vivo, cuentes, subas una historia, dando una notificación de por qué terminaste, de por qué te separaste, de por qué no puede ver tu hijo, su mamá no lo puede ver o su papá no lo puede ver, es por chisme, porque quieren opinar de tu vida sin siquiera saber lo que realmente está sucediendo. Julián, una actitud madura e inteligente es esperar a que el problema se solucione, pero dentro de casa, sin necesidad de estar gritándolo a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque eso hace el problema mucho más grande. ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora resulta que la señorita Jaramillo, que defendía hace unas semanas a Shakira, que estaba poniendo verde y trapeando los trapos sucios ahí en las redes sociales, ahora resulta que defiende lo contrario, que hay que lavarlos en casa, ¿no? ¡Es diferente! No, por favor, Shakira, que a qué se ha dedicado durante todo ese tiempo, además que yo le he criticado hasta el final, y ustedes las mujeres la han defendido, ¿por qué? ¿Qué hacía? Sí, no todas, no todas. Estaba limpiando los trapos sucios ahí en las redes sociales para monetizar. Mira, monetizar a nosotros los hijos primero, y cuando ya uno tiene hijos, y lo hablábamos en el segmento anterior, hay que pensar también en ellos, pero no solamente lo que decimos por escrito o en cámara, pero lo que hacemos con nuestras acciones. Pero por eso yo decía que lo que estaba haciendo Shakira estaba mal, porque al final estaban los hijos de por medio. Pero una cosa es hacer una canción a través de tu talento, porque música has hecho toda la vida, y otra es poner una canción en un envío. Sí, qué canción, vamos a ver qué es. Ahora Alejandra dice que eso es arte, pero bueno, volviendo al tema, les voy a decir algo. ¿Tú también lo apoyabas? No, 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 volviendo al tema, yo me apego a la ley, yo no voy a estar ventilando mis cosas en redes sociales para que la gente opine, yo me apego a los abogados y a la corte, es más, le digo, señor, tú, usted y yo nos vemos en la corte, contrata un abogado y que me saque del problema. A mí no me gusta que la gente esté opinando de mi vida. Después, ¿cómo se recoge lo que uno dice en las redes sociales y lo que toda la gente opina? O sea, deberían de pensar, deberían de pensar doble eso de ventilar las cositas en las redes sociales, porque así se han hecho estrellas, señores, familia se entera, los Rivera, ¿sabes? Yo creo que solamente hay que hacerlo estando muy consciente, porque lo que tú tienes que hacer definitivamente es decir, ok, voy a mostrar todos estos aspectos bonitos de mi vida, el nacimiento de mi hijo y tal, pero cuando venga el divorcio, la quiebra, todo eso, eso también hay que postearlo. Pero uno va y les pide entrevistas y no quieren hablar, pues no manches. Muy bien, muy bien, Carlita. Gracias, Alex. Bueno, hay veces que las redes funcionan. En mi caso, que todo el mundo conoce mi caso, a mí me salvaron las redes, porque a mí se me juzgó y yo con evidencia que les pude poner en las redes, porque quizás en un tribunal no hubiese podido defenderme, pero las redes me ayudaron muchísimo. Voy a ir, señor director, váyase conmigo, con María Paula, que yo sé que también las redes, hay mucha gente que a las redes le saca mucho provecho, por ejemplo, los Derbez, ¿no? Así es, porque Eugenio Derbez es alguien que comparte todos los momentos familiares en sus redes sociales, como hace poquito con esta imagen que celebró los 17 años junto a su esposa, Alessandra Rosaldo. No solamente eso. Además que tiene una serie también, ¿no? Exactamente, tiene una serie de televisión en donde muestran todo, lo bueno y lo malo de los viajes familiares, algo que les ha servido muchísimo de manera profesional a cumplir otros sueños, como Alessandra Rosaldo, que inició el Método M junto a su hermana a raíz de la gran fama que tuvo su show, y también Aisín Derbez empezó el podcast en donde comparte momentos de su vida personales, como la maternidad, y a esto lo maneja de manera reflexiva para ayudar a otros a hablar de temas que son complicados. Bueno, tú eres de las que no pones nada en redes, yo no veo fotos con tu novio ni nada de eso. Bueno, me vengo por aquí para avisarles que antes de la pausa los invitamos a sintonizar esta noche el estreno de El Amor Invencible con Angélica Ullar de Nilo Carrera y mi amigo Daniel Elvitar, especial de dos horas a las 9 y 8 centros por nuestra cadena hermana Univision. Ya regresamos, esto es... ¡Siegue, que se te pueda! Muchas veces yo falté y por eso digo que el verdadero pilar de mi familia fue mi esposa. ¿Y se arrepiente de haber faltado en ese momento? No sé si me puedo arrepentir. Hoy en Siéntese Quien Pueda.